Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión vamos a hablar del código 321 de nuestra caldera del grupo Basi Roca, Novanos Platinum. ¿Este código a qué alude? Bueno, tenemos un problema con el sensor de temperatura, la NTC de agua caliente sanitaria. Bueno, probablemente esté en cortocircuito, vamos a comprobarlo, que precisamente miremos en ohmios y sea así, que está en cortocircuito con el polímetro. O vamos a ver el cableado, que siempre lo digo, o los conectores. Es que me sonrío por eso, porque hay veces que es una tontería el cableado, tal vez tiene alguna fisurita, algún fallo. Bueno, pues mirarlo bien, ¿vale amigos? Chao.